Asustado, hay todo desagro mal Me curaron, pero ahora no me puedes tocar Si vienes a buscarme comprenderás Te estoy brillando en la oscuridad Yo está por ti, lo que te hace Quizá bailar conmigo Sal, sal, sal y prueba Es peligroso, nena Me ves tan atractiva Soy solo radioactivo He encantado, me he parado a pensar No es tan malo, pero ahora no me puedes tocar Si vienes a buscarme comprenderás Que estoy brillando en la oscuridad Yo está prohibido, que te hace Quizá bailar conmigo Sin sal, sal y prueba Es peligroso, nena Me ves tan atractiva Soy solo radioactivo Yo está prohibido, que te hace Porque quizá bailar conmigo Sal, sal y prueba Es peligroso, nena Me ves tan atractiva Soy solo radioactivo Sal, sal, sal y prueba Yo está prohibido, que te hace Es peligroso, nena Me ves tan atractiva Soy solo radioactivo No, 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 no Yo está prohibido, que te hace Soy radioactivo Soy solo radioactivo Sal, sal y prueba Es peligroso, nena Me ves tan atractivo Soy solo radioactivo Sal, sal y prueba Soy peligroso, nena Me ves tan atractivo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video